Entérate lo dicho por Rafael Huesca colaborador del periódico Esto. El tema de las contrataciones en Cruz Azul sigue siendo una incógnita. De momento, únicamente se han dado a conocer los jugadores transferibles, sin embargo, aún no está claro qué jugadores podrían sumarse a la fila del conjunto cementero. El sector defensivo es probablemente una de las máximas preocupaciones de Thomas Boy de cara a la apertura 2016, por lo que Cruz Azul podría ir con todo por el central uruguayo de Pumas Gerardo Alcova, el defensor gusta en la máquina y con la posible salida del maza no caería mal su incorporación. Además, la presencia ofensiva y el carácter de Alcova son características que vendrían bien a la última zona cementera. Aunque, de momento, la operación luce complicada, Pumas difícilmente se desprenderá del central. Por ahora es solo un gusto de la directiva azul, no hay nada concreto. Entre muchas de las necesidades que tiene Cruz Azul es encontrar un referente en la media cancha, que sustituya a El Chaco, un contención que releve a Torrado, pues ambos jugadores ya no están en su mejor momento y la edad ya les pesa para jugar en una liga cada día más veloz, esto fue Reporte Azul para la Red Periodismo, te informó tu amiga Laura Samudi.